Bueno, ¿hacemos los buñuelos? Bueno, miren acá, ya se están friendo algunos y son unos buñuelos distintos. ¿Por qué? Tres buñuelos tenían para comer. Porque no les estoy poniendo huevo a los buñuelos, para que queden como más crocantitos. Lo vienes. Buenísimo. ¿Algún día? En Grecia... ¿De tomate hiciste lo que ya sin huevo? ¿Cómo rindió Grecia? ¿De tomate? Hice unos buñuelos de tomate el otro día que no tienen huevo y decidí hacer estos buñuelos también sin huevo. Así que le vamos a poner 300 gramos de harina 4 ceros. ¿Bien? Le voy a poner almidón de maíz, que me parece que también le da un crocantito extra. Va a ser más sequitos. Eso, los hace más sequitos y quedan muy buenos. 100 gramos de almidón de maíz y un poquito de polvo hornear para que crezcan un poco estos buñuelos. Pasó de largo lo anterior. ¿Cómo rindió Grecia? Sí, Grecia rindió, Grecia rindió. Y los viajes te aportan. Los viajes te abren la mente. Exactamente. Te abren la mente. Preguntale a Pame que viaja mucho a Inglaterra, ¿no es cierto? Viajo bastante. Por trabajo, ¿eh? Viajo por trabajo a Inglaterra. Sí, también. Qué bueno. Ahí miramos, comemos. Copados los Inglaterra, ¿no? Son copados, ¿no? Son copados. Son copados. Sí, son copados. No se termina de saber qué quiere decir. ¿Por qué hay juicio? Pero son copados. No, pero son muy amables. Son muy amables, exactamente. Sí, sí. A eso me refería. Son amables y son muy educados. Muy educados. Y cocinan. Hay un respeto bárbaro. Y cocinan bárbaro. Y Pame, vas a trabajar allá. Contá brevemente qué hacemos. Pero que tenés una sucursal de yaite, Pame. No, 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 no. Todavía no. Ya llegará. Bueno, lo que hago es asesor una cadena de restaurantes. Hago toda la parte de postres, toda la carta que use. Así que, bueno, viajo seguido en diferentes estaciones. Así que, bueno, me permite ver bastante. Yo asesoré también y tuve un choque en cadena. Pero bueno, es otro. No, es un trabajo espectacular. Y por ahí, en algún momento, pueden sumar la uñona de manzana. Humildemente. ¿Por qué no? Sí. Hice panqueques de manzana y sí, hago clásicos allá. Mete dulce de leche. Bien. De hecho. Bien. Les encanta los ingleses dulce de leche. Les encanta. Ah, mira qué bien. Sí, sí, sí. Me gusta que se animan. Me gusta que se animan. Cada vez más. Hay helados, hablo de dulce de leche. Bien. Sí, sí, sí. Bueno, mira lo que tengo por acá. Mezclé harina, una cucharita de polvo hornear y 100 gramos de almidón de maíz. Y le agregué un poquito de ralladura de limón y ahí un toque de esencia de vainilla. Lo que le voy a agregar ahora... Mirá que bien que habla inglés, ¿eh? Es tipo de es angloparlante y políglota. Tengo acá un poco de leche fría y tengo manzana. Manzana que voy a incorporar rallada. Tengo acá el rallador. Gracias, Mati. Mati me trajo la manzana rallada. Y este rallador que es nuevo, que no sé, tiene como ahí algo que... Qué maquinola, ¿no? Pero está bueno, ¿eh? ¿Cómo uso esto? ¿Rallo? ¿Dónde lo prendo? ¿De ahí? Escúchame, ¿y raya y cae ahí adentro? O sea, ¿qué rallo acá? ¿Rallás tranquilo acá? ¿Qué tecnología? ¿Qué tecnología? ¿Vos sabés que le metés una manía de un peso y te sale toda la discografía de Puebla Carmi, ¿no? Anda con cospeles este, che. ¿Sabés qué? Acá donde me lo pusiste rayan muy finito. Me lo ponés más grueso. Bueno, igual voy usando estas, ¿está bien? Bueno. Vení, que me pone buena monedita ahí. Lo que voy a ir haciendo, mientras Mati me ayuda con ese rallador loco. Vení, vení, Pame. Vení, vení, vení. Le voy incorporando leche. Voy a empezar a hacer un engrudo y le voy a agregar manzana rallada. ¿Quiere freír? Frían, ¿eh? Frían, frían. Le puso acá el cuerpo. Muy bien. Bien, Pame. Y menos también, si querés. Pame es una gran, gran pastelera y le gusta mucho cocinar. Bueno, miren lo que estoy haciendo acá. ¿Qué sé? Le dije dos manzanas ralladas. Acá Mati me está rallando la tercera. Y voy empezando a incorporar y a hacer un engrudo. Y le voy a ir agregando leche, pero cantidad necesaria. Esto va a quedar muy rico y es rico comerlo ni bien sale de la fritura. ¿A ojo a la leche? A ojo a la leche y le puse dos manzanas y ahora le voy a poner la tercera. Mirá que divina. Gracias, Mati. Y vamos incorporando ahí hasta que quede una pasta densa que vamos a freír como la que están friendo los chicos. Sí, me te pones una pregunta. Sí, claro. No tengo manzana verde en casa. Sí. Y tengo roja. Sí, hacelo con roja. ¿Le puedo poner manzana roja? Sí, lo podés. Es más dulce, tiene un poquito más de agua, pero lo podés usar tranquilamente. Miren la textura. Le pusimos tres manzanas ralladas. All the night, como el chigoló. Y le voy a poner leche fría, leche fría, que lo voy a mezclar así y queda un engrudo. ¿Ven? Mirá, queda un engrudo. Pastoso. No te preocupes por este engrudo porque en la fritura va a coagular rápido. O sea que no tenés ni que reposar ni nada, de una. De una. Si podés reposarlo medio horita en la heladera, mejor. Y el frío de la heladera va a hacer que queden más crocantes. Y ahí directamente, como estaban haciendo los chicos, si quieres lo hacemos a dúo, Pame. Bueno. Sí. Ahí va. Hacemos a dúo. Con una cuchara. Vamos a ir sacando algunos. Están morenitos ya. Bajando los... Estamos a muchas manos. A muchas manos. A muchas manos. A ocho manos. Vas volcando los hielos y rápidamente, como que cauterizan por el calor del aceite y se van cocinando. Que no esté muy caliente el aceite. ¿No? Porque si no se queman por fuera y quedan crudos por dentro. ¿Está bien? ¿Se toman recién hecho? Se come recién hecho. ¿Recién hecho? Sí, se come recién hecho. ¿Y le ponés impalpable canela? ¿Algo le ponés? Sí. Tenemos dos opciones. Una pame, ¿qué es? Así es recién hecho, como están doraditos. Sí. Se quemate, mi amor. No. No. Así como salen, obviamente los secamos con un papel absorbente. Siempre. Y le ponemos un poquito de azúcar impalpable. Buenísimo. Y un poco de canela. Me encanta. Me encanta la canela con la manzana. Es una buena combinación. Es un clásico. Claro. Canela, manzana, más, pasadero. Y limón. Y limón. Rigo. Rigo. Ahí va, mirá. Pero tenemos otra versión, Pame, que la hacemos bastante acá en Cocineros, porque está buena. Que es que estos mismos buñuelos los pasamos por caramelo. Ah, la, la. Después los pasamos por agua helada y quedan crocantes. Mirá, te voy a mostrar. A ver. Como las manzanitas. Como las manzanitas. Fíjate. Esto es un buñuelo acaramelado. Por afuera está el caramelo crocante y por dentro el buñuelito. ¿Ves? Queda muy, muy, muy bueno. Entonces, si quieren, lo hacemos. Espectacular. Ahí rendió el chubito asiático ahí, ¿eh? Le podríamos poner al palito también. Le podríamos poner, es buena la idea al palito. O hacer tipo brollete, buñuelo, caramelo. Y nos vamos ahí a... También. No, esta receta es asiática. Sí. Pero la aprendí cuando, viste, estudiás cocina, que estudiás cocina asiática. Hacían estos buñuelos acaramelados. No exactamente este tipo de buñuelo, pero era un buñuelo que se pasaba por caramelo y por agua. ¿Hacemos el caramelo? Dale, dale, dale. ¿Parece? Para, vamos a sacar algunos. Venga, venga. Que si no, se nos van de viaje, viste. Che, fam, esto es cocina en vivo, viste. Estamos como en nuestra casa nosotros. Ahora viene el mate, ¿eh? Ahora viene el mate. El mate está llegando, ¿eh? Voy a cambiar el mate. Ahora viene el mate. Dale, Juanchi. Estoy acá, acá, la que que no me quería ir para acá. Juanito, portate bien. Era cuando era adolescente la voz esa, ¿eh? Bueno, ¿hacemos el caramelo? Ah, acá el caramelo. ¿Por qué estamos amando el caramelo? Porque es un día de lluvia acá, Pame. Y como este programa va en vivo, los días de lluvia, hacemos algo frito, algo rico para la lluvia. Para reemplazar la torta frita. Exactamente. Otra variación. A veces hacemos torta frita. Y en Cocibelos hemos hecho aproximadamente 244 versiones de torta frita. Exactamente. Hemos hecho una torta frita alemana, ¿no? Hasta con un embudo hicimos torta frita. Con embudo. Torta frita alemana, torta frita con embudo, buñuelos de ricota, buñuelos de manzana, buñuelos de banana. Me encanta el buñuelo. Bien, bien. Me gusta el buñuelo. Igual tratamos de innovar porque estos buñuelos no los habíamos hecho nunca. Esta variedad de adentro. Lo del caramelo, sí. Lo que hacemos acá es un caramelo a seco que vamos poniendo en una sartén caliente. Rico el mate de Juan. Estos son los mates de Juan, ¿no? Mirá. No tiene yerba. Pará que voy a cambiarle la yerba. Está bárbaro, ¿eh? ¿Viste vos en algún momento? Pará, te agüita caliente. ¿Viste, mamela? ¿Cómo es la cosa? Es todo mentira en la televisión. El mate no tiene yerba. ¿Viste como en las novelas que toman el whisky que estén? Que toman el whisky que estén. Sí, claro. O que toman una taza que no tiene nada. No tiene nada. No tiene nada. Bueno. Lo lindo. Vamos poniendo el azúcar, chicos, en una sartén caliente. Y lo voy agregando de a poco, porque si no... Quiero que se armen esas pelotas, fama. Sí. Que no las disuelves nunca más. Entonces vamos agregando de a poquito. Y a medida que se disuelve, se va derritiendo el azúcar, le agregás un poquito más. A seco, ¿no? Es a seco. ¿Por qué es a seco? Porque hay otro canapiste que por ahí tu abuela, vos hacías caramelo y te decía, no revuelvas el caramelo, porque si no se va a cristalizar. El seco sí lo podés resolver. A ver, el que empezás a partir de agua como un almíbar y que se va caramelizando, sí se te puede cristalizar. Claro, claro. Sí vas a revolver. Entonces lo que yo voy haciendo es voy incorporando. A veces lo muevo un poquito desde el mango, ¿viste? Como que lo hago girar un poquito. Usted es experta pastelera de 200 millones de años de pastelería. Yo también quiero nadar. ¿Hace eso o también se empaniza? No, no tanto no, pero tenés una gran experiencia. Sí. Cuando yo era chiquito dentro de la gastronomía, ella era una capa total. Yo la admiraba. Pero me estás sumando años. No, años no, experiencia, qué distinto. Ah, bueno, bueno. ¿Qué haces, Pame Bojón? Yo muevo la sartén. ¿Me gusta? Sí, 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 voy moviendo. La sartén. Y acomodándose uno el juego, ¿no? Como que lo vas chiqui, chiqui, chiqui. Y para aquel que recién empieza a seguir animal con el caramelo, este me parece que a seco es el mejor, ¿no? Pero aquí es el más fácil. Es el más fácil, me parece. No se copina de ustedes. Cuando le pones agua. Ahí tenemos una diferencia. ¿Ves? Con Pamela creo que opinamos. ¿Qué dice Pamela? Para mí es más fácil con agua. Claro, para mí también. Corres más ríos que se empanice, pero es más fácil. Ahí ya tenés que tener un toquecito. Tarda más, pero lo dejas con el agua y se hace solo. En cambio acá, por ahí se interesa. Se hace la pelotita, la pelotita. Es lo que yo quería que era lo contrario, ¿eh? Me parece. Depende. Para mí cada uno encuentra el suyo. A mí este me gusta porque lo... No sé, si le vas a ir dando el azúcar de poco, no se forma la pelotita. Fíjate acá, no se formó ninguna. Y lo hago más rápido. El otro me estresa. El otro me estresa. El otro estaba más. Pero cada uno con su yeite. Con su yeite. Nos va a contar Pamela de yeite, que es un lugar precioso. Bueno, fíjense que acá el caramelo... Hay que reconocer que de esta manera lo haces en un periquete. Lo haces en un periquete. Lo haces en un periquete. Y está rubio porque si sigue subiendo el color de este caramelo... Se va a poner morocho. Se va a poner morocho y se va a poner un poquitito amargo. Entonces lo corro del fuego, dejo el fuego prendido por si lo necesito volver a él. Y lo que hacemos es... Esos buñuelos, chicos, que salieron de la fritura, los pasamos por caramelo. Bien, fíjense. En el momento tiene que ser todo esto, ¿no? Esta es música de lluvia. Es poquito de bossa nova, viene bien. ¿Y cómo haces ahora para comer este buñuelo que sale del caramelo? Imposible, te quemás. ¿Qué haces? Volcás este buñuelo adentro de agua con hielo. ¡Ah, la, la! ¡Oh! ¿Pero le va a entrar el agua adentro del buñuelo? No. Porque el caramelo hace una capa impermeable que cubre... Se vuelve vidrioso. Exactamente, se vuelve vidrioso. Se cristaliza. Se cristaliza y lo protege. Entonces pasas el buñuelo por caramelo, levantamos y al agua helada con hielo. Espectacular. Y acá no lo dejas vivir un ratitito. Y ya se derrite. Sí, y miren cómo queda, ¿eh? Pará, les voy a hacer la prueba del toc-toc. A ver. ¿Se escucha? Sí. Soy pichín. ¿Se escucha? Se escucha. Entonces, caramelo crocante y no está más caliente. Puedo morder, puedo morder. Puedo morder los versos más tristes de esta tarde. ¡Espentadura! ¡Qué rico! Está muy bueno. Vos hacías unos con banana también, así. Sí, sí. Claro. Si me hacías unos con banana, mejor la banana un poquito más verde, porque si no, si está muy madura, se puede pasar, se te puede romper en la pintura. Exacto. Un plátano, un banana, ¿no? Un plátano también. Un plátano también. Exactamente. Queda muy rico con cualquier fruta. Levanto entonces el caramelo y al agua helada. Guarda que ahí se te agarra a la cuchara. De vuelta. Che, ¿le pusieron hierba al mate o no? No, estaba muy en problema. Viste que ahora tiene hierba al mate. Sí. Ahora lo que no tiene es agua, digamos. Tomate. No, me duele. Llegó, llegó, llegó. Pero va, tiene un poquitito de azúcar. Tiene azúcar, ¿eh? Aviso, un poquitito, se me cayó un poquito. Está bien dulce. Dios mío. Juan, hace cocineros argentinos y hace mate dulce. Me encanta, siempre me gustó dulce. Bueno, estamos pasando un lindo mierda. La verdad que sí. Y todo lo que tenemos todavía, ¿eh? Y todo lo que tenemos. Conta qué hay, Juan. Conta qué más hay. Eh, para empezar, vamos a hacer cochinita pibil. Hace un domingo, no, dos domingos, hicimos un especial de cocina mexicana. Sí. Vinieron especialistas y demás. Y nosotros hacíamos nuestras versiones, obviamente, apoyados por ellos, ¿no? Pero quedó afuera la cochinita pibil, que es tan clásico, que es como una, ahí la estás viendo, desmenuzadita, la bondiola, todo de larga cocción. Muy, pero muy rica. La vamos a hacer ahora, lo prometíamos, lo han pedido mucho en el Facebook y en Twitter. Así que hoy sale la cochinita pibil. Y vos, Juan, ¿qué haces? Vamos a hacer una rica empanada de pescado. Ah, sí. Una rica empanada de pescado, vamos a hacer. ¿Estamos en Pascua? ¿Estamos en Pascua? ¿Estamos en vigilia? Ya es casa. No, rica, rica, sí. Pescado fresco ahí, que encuentres en la pescadería. Y si la de la alcantarilla no te le gusta. Jugosa, rica, rica, rica. ¿Qué te traje tu payasito, venú? Y además de eso, y además de eso, vino la genia de Pame Villarguerano. Hace mucho que queríamos que venga. Hace mucho que queríamos que venga. ¿Por qué no me llamaron antes? Sí, porque tenés siempre ocupado el teléfono. Va a ser una torta de banana, lima y cojo. No se encuentran disponibles. Bien primaveral, como que florece esa torta. Es una delicia total. Tarda en llegar, pero al final es recompensa. Eso mismo decía Serratito. Me gusta cómo se van armando los hilitos esos. Estaría bueno que nos hagan, ¿no? ¿Qué? ¿Los hilitos? Ah, bueno, Pame es una experta en eso. Pame es una experta en eso. Pará, quiero decir una cosa más. Vamos a hacer lío. Vamos a hacer lío. Sí, después lo ordenamos. Una cosa más. Espero lío. Tenemos un llamado hoy desde Paraná. Nos van a llamar para la receta dictada. Diego Divino de Paraná nos va a dictar una receta muy interesante. Rico. De pollo al horno con jengibre y con un arroz con frutos secos. Todo eso en un ratito. Pero ahora quiero caramelar un último buñuelo. Para caramele. Mirá, este buñuelo que salió de la fritura, lo pasamos por este caramelo que como ya se está enfriando, está generando esos hilos, pero que todavía se puede pasar, todavía está líquida la parte de piletita de caramelo. ¿Lo pasás por el caramelo? Sí. Y una vez que lo pasaste, lo vas a jacar y lo vamos a poner en un bowl que tiene agua con hielo. ¿Qué hace eso? Hace que el caramelo rápidamente se enfríe y hace una película, una costra durita de caramelo que es una delicia, pero... Es una película dulce, ¿no? Yo era más chica y veía en la revista del gourmet a Pame haciendo hilos de caramelo. Los hilos de caramelo de Pamela. ¿Te acordás? Pero no te me quemes. Que se veían los hilos, Pame. Pará. ¿Querés el tenedor o querés panchara? Está lindo el caramelo ya para hacerlo más o menos. Miren esto, vamos a un peluquita. A ver, peluquita, muy bien. Peluquita, peluquita. Se habrá hecho peluquita. Se habrá hecho peluquita. ¿No? ¿Sí? ¿Así? Sí. Mirá, eh. ¿Está en el punto ya? ¿Qué mal? Casi. Está casi, casi, casi. Si lo dejas enfriar un poco. Sí, yo creo que sí, eh. Mirá, mirá esto, mirá esto. Traca, 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 traca. Claro, ahí se va haciendo. Ahí se va haciendo. ¡La peluquita! ¡La peluquita! ¡La peluquita! Son muy sutiles. Mirá, de acá se ve perfecto. Es como una telaraña de caramelo. ¿La estás viendo, Ari? De caramelo. Tienes que ir bajando la temperatura del caramelo. Qué genial, Pame. Esto es espectacular. Esto es así, ¿ven? Divino. Mirá. Bien, bien, bien. Ya está. Cerremos todo, chico. Mirá lo que es. ¡Dame la billa! ¡Qué belleza! Pero el caramelo tiene que estar en un punto impecable para hacer esto, ¿no? Sí, sí, sí. Te voy a esperar a que se fríe un poquito. A ver, ¿hacemos uno más? A ver, yo te... ¡Preden ustedes! Pero a mí me gusta comer la champaña. Mirá qué linda la telaraña que se arma. ¿Vos a ver en el restaurante? Qué lindo cuando poníamos todas las hojas de diario en el piso. Y le dábamos, porque si no después... Sí, y acá obviamente, cuidado, porque por ahí hay muchos niños tratados de hacer esto. Sí, los chicos no, niños no, ¿eh? Ojo, que quema el caramelo, ¿eh? Porque quema, exactamente. ¿Te quemaste alguna vez con caramelo? Me quemé en vivo con caramelo. Me hice la sota, como que no me pasaba nada. No me había pasado nada. Y después tratábamos de despegarla de la mesa. Y después me trataron de despegarla. ¿Vos te quemaste, Pamela? Sí. ¿Y? Me quemé. Me quemé en medio de una clase con caramelo. ¡Ay, ay, ay! Me empezó a bajar como un poco la presión, quedé pálida. Los chicos me decían, ¿estás bien? Yo seguí, estoy bárbaro. Y seguí. Pero bueno, sí, casi me muero. Es duro, ¿eh? Es duro. Esto es una linda... Se te va cocinando... Para adentro. Estamos en el punto justo, que seguir haciendo. Sí, vamos. Lito, Lito. Ahora va a probar, Juanito. Sí, sí, para mañana. Dale, prueben. Aparte, es re simple. Tenedor. Yo me siento como un niño. Y sobre la cuchara. Plim, plim, plim. Ahí. Estamos en el punto, ¿eh? Está el punto, pero mira lo que va. Porque vos lo hacías con agua o a seco, o da lo mismo para esto. Es lo mismo, pero también así, seco. Claro. Prueben ustedes. Sí, suelta, dale. Voy a recordar esto. Me acuerdo que con dos que hacíamos. Y hacíamos así. Voy a ver si me acuerdo. ¿Qué? Poníamos de a dos. Espera, sacate. Sí. Y ahí ya no sé. Ya se está yendo del punto, ¿eh? Sí. De última lo volvemos al fuego un poquito más. Sí. Ahí se está enfriando. Ahí la dinos. ¡Mirá! ¡Para, para, para! ¡Aspame! Le queda más delicada. Porque el punto está más frío. ¡Uno, bueno, me brasele hoy, eh! Está buenísimo. Guay, 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 guay. ¡Qué pedatorio! ¡Qué pedatorio! ¡Pame, ¿cuánto le ponemos? ¡Tomalo, canto! ¡Mirá lo que es esto! ¡Pame, es un sueldo! ¡Aplausos, tío! ¡Bravo! A ver, le estamos mandando al muere. A ver, vení. Vamos a mandarle un poquito al fuego. ¿Por qué? Calentame un poquito más. Fíjate. Es muy delicado esto. ¿Por qué? Es buenísimo, abuelo. Lo mandamos con cinco cucharas. Mirá, vamos a sacar esto acá. Tiene que tomar un poquito más de temperatura para que vuelva a su estado un poquito más líquido. Pero no demasiado tampoco, ¿no? Me acuerdo que en el restaurante hacíamos un postre y lo terminábamos con esta peluquita. Y en el medio del despacho, y por ahí se acababa, la humedad se caía, entonces había que empezar a asar. Entonces nos íbamos atrás, calentábamos rápidamente la sostenida. Claro, la humedad enseguida te lo tira abajo a eso, ¿no? Si es que hacíamos, lo poníamos al freezer. Ah, mirá, ¿y se mantenía bien? Entonces teníamos todos los... ¿Lo hacíamos preparado ya? Claro. En una época estaban las figuras de caramelo, algo que pasó ahí sin querer, que lo hacías sobre la pesada con aceite. ¿Te acordás? ¿Te acordás? Con los dedos que los mojabas en hielo. Bueno, ahora viene, ¿cómo se llama? Avellaneda, que es un experto en caramelo. Y hace caramelos de todos los colores, formas. Bueno, mirá, ahí vamos, ¿no? Ahí están, ahí están. ¿Ahí vamos? A ver, ¿puedo probar? Sí, claro. Tengo miedo de hacer un lío bárbaro yo acá. Cuidado, chicos, ¿eh? Y ahí, más largo el trazo, ¿no? Guarda que estoy enojota, decime. Más largo el trazo, pará, más largo el trazo. Probábalo, ahí me salió uno, ahí me salió uno grueso, ahí me salió uno grueso. ¡Qué santa! Igual acá, cuando sale tan finito, ya no quema tanto, como que bajó la temperatura por el mismo finito. O sea, que no te preocupes si... Ahí va. Esto está buenísimo. ¡Qué bien! ¿Cómo revivimos? ¿Salió? Es toda una época. Es toda una época. Esto que es el fin de los noventa, ¿no? Agarramos. Sí, sí, exacto. ¡Qué divino! ¡Mirá! ¡Ay! ¡Qué divino! ¡Qué divino! ¡Ay! ¡Brillante sobre el mic! ¡Qué lindo disco! Bueno, ahí va. Sí. ¿Quieren hacer uno más? ¿Quieren anotar la receta de los buñuelos? Ahí está. Vamos a anotar la receta de los buñuelos de manzana que hicimos recién. La idea es esta, ponés 300 gramos de harina 4-0 en un bowl, le agregás 100 gramos de almidón de maíz, 50 gramos de azúcar, una cucharadita de polvo de hornear para que crezcan, sal, siempre le ponemos un poquito a las preparaciones dulces, dos o tres manzanas ralladas y ralladura de un limón y leche, cantidad necesaria hasta formar ese engrudo que viste en cámara. Eso lo mandás a la fritura, bastante cantidad de aceite y cuando está bien cocido lo sacás, lo secás y podés ponerle azúcar impalpable y canela o hacer un caramelo para después enfriarlo en un bowl de agua con hielo y que te queden los buñuelos acaramelados y crocantes. Y te cuento que Juan se está tomando revancha con el caramelo, mirá, mirá. ¿Qué pasa? Mirá lo que es esto. Esto era como que tenías el barrilete, ¿viste? Eso no se despega de ahí. Mirá esto, mirá, dame un poste, dame un helado, dame un helado, dame un helado. Ah. Él quiere ser el mejor. No, el mejor no. ¡Uy, te mato! Quiero no ser el peor que tiene. El peor, el peor, el peor, el peor. Está muy bien. Bien, Juan. Y este salió con un colorcito más lindo porque va tomando color. ¡Es un cisne! Muy bien. ¿Sabés a quién le falta probar? A Juanito. Al mejor. Al hombre del... Te quedó divino. Pará, caléntalo. Te voy a decir algo. Caléntalo. Caléntalo. Y sacar todo el resto de... Vamos a calentar un poquito, eh. Vamos a calentar un poquito. ¿Sabés qué se puede hacer también? Porque si no... Se le agrega un poquito, un pedacito de chocolate y se hace un caramelo de chocolate. ¡Qué rico! Espectacular. Pero cuando esté esto más caliente, ¿no? Claro. Entonces se derrite. Espectacular, mirá. Espectacular. Mirá. O... A parar. Ahí se pone. Ahí se pone. A la comida. Salió eso, chorizo. Yo soy minimalista, viejo. Esto es arte. A ver si nos entendemos, eh. Por favor. Por favor. Es arte. Hasta que no hagas una clave de sol, no paramos. No paramos. Sí, me gustó lo del chocolate. ¿Escucharon lo del chocolate? Sí, perdón. Yo lo dije así en chistes, pero ya que estamos, rememoremos épocas. Sí. ¿No podemos ponerle un poquito de aceite a la mesada y hacer los tracitos esos que se clavaban arriba del helado? Dale. Dale, dale. Lo hacemos. Ya se fue, pero... Viste que en la pastelería pasa todo. Ya pasó. Ya pasó, pero nosotros siempre volvemos. Pero nosotros queremos volver. Bueno. Ahí viene... Corremos los buñuelos y lo que hacemos es aceitar la mesada, o enmantecarla también, ¿no? Pero la vamos a aceitar con aceite de oliva, que es lo que tenemos a mano. Está bien. No pasa nada. Entonces, aceitamos la mesa y sobre eso se dibuja con el caramelo. Claro. Es un reino. Épocas de caramelo. Ahí va. Vamos acá. Dale. Pasamos el coso este para que se seque bien la mesada. Estamos en cocineros argentinos. Sí, estamos en vivo, ¿no? ¿Qué es? Estamos en vivo y nosotros nos sentimos como en nuestra casa. Obvio, como siempre. Por eso vamos así haciendo lo que se nos ocurra. Estuvimos haciendo buñuelos acaramelados. ¿Por qué? Riquísimos. Porque en la ciudad de Buenos Aires está un poquito feo el día, está un poquito lluvioso y nos dieron ganas de hacer buñuelos. Nos pusimos a caramelar y tenemos a Pame Villar, una gran pastelera, que en una época se hacían mucho estas figuras de caramelo. Entonces dijimos, Pame, hacete una figura de caramelo. Sí, hay algunos retanales que todavía lo... Todavía, sí. Obvio. No tiene nada de malo. Es una época, pero es linda hacer figuras con caramelo. Todo vuelve. Todo vuelve. Todo vuelve. Escúchame. Volvió la banda de Gondel Rock y nos vamos a volver nosotros. Claro. A la banda de Gondel Rock. Aceitamos un poco la mesada, Pame, y te dejamos creada. ¡Pamela! 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 ¡La clave de sol! ¡Dale! 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 Sí, era como jugar un poquito y en algún momento... ¡Dale! ¡Dale! ¡Claro! ¡Ponele! ¡Claro! ¡Quedó raro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Esa también! ¡Estará sé! ¡Oh! Con el Volcán de Chocolaté venía una figura de caramelo también. ¡También! Sí, más que Juan hizo Fabián Mena, hacía la banda de Gondel Rock. No, más que Fabián Mena, ¡Fabián Pena! ¡Che, Cristé! ¡Ahí va! ¡Claro! Y esto se ponía... ...se ponía sobre todo hortas así, parado. Esto también lo guardamos en el freezer. En freezer, claro. ¡Está buenísimo! Y te digo que en algunos restaurantes de Italia... ...en el 2000 todavía tiramos en esto. ¿Verdad? Me está afeitada para que se despegue. Sí, la verdad. Mirá. Ahí está se despegando. Mirá, mirá, mirá. ¡Uy! Que salga finito porque si no te comías... ...un cacho de caramelo. Exactamente. Un cacho de caramelo. Ahí está. Sí, yo te digo que me quiero arriesgar a Saba Clave Sol, ¿eh? Ahí. Hacelo, Simil. Lo voy a tratar. A ver. Eh, eh, eh... Te vas a viajar a China, ¿no? ¿Qué haces, Juani? ¿Qué está dibujando? Mirá. ¡Un corazón, un corazón! ¡Un corazón! Claro, después la gente se queda sin dientes, le tenés que pagar el... ¡Era un corazón! El corega. Bueno. Mirá, mirá, ahí salió, ahí salió, ahí salió, ahí salió. Ahí va. Te quedó un corazón, ¿eh? Muy bien. Ese quedó divino, ¿eh? ¿Te saldrá, Simena, la Clave Sol? Primero tengo que repasar mentalmente la forma porque ni me acuerdo, pero... A mí sí no me salía arriba de la Clave Sol. Es como redondita y después así y así. Primero así y ahí. A ver. O sea, sería... ¿Así? Ahí, Clave Sol, señores. No, Montaña Rusa es esto, más respeto. Ah, es verdad, Montaña Rusa. Nancy Duplard, Gastón Pobre. Ahí, Gastón Pobre. Claro. Ahí está, sí. A ver, bueno, pará, voy a tratar, voy a tratar. Yo tenía un lío con Clave Sol, con la Clave Sol, digo. Clave Sol, Claudia de la Calle, Leonardo de Valaglia. ¿Qué? ¿Quién es más esta? Bueno, pará. Voy a tratar. Pará. Pará. Póngame energía, póngame fe, que ahora la Clave Sol, dale. Pará, no cae. Decoraciones con caramelo. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Bueno, no, pará, una más, una más. Bien, pará, una más. Vamos con la semicorchea. Me siento como cuando hice... Ahí va, ahí va. ¡Ah! Muy bien, está. Un poco finita. ¡A vos! Una más, una más. Música para tus oídos. Pará, una más, una más, una más. Eh... Hace poco panel le hicimos la torta a Diego Capusoto. Sí. Por la décima temporada. Ah, me encanta. Y también fue un desafío el arcoiris. Bueno, pará. ¿Qué se hicieron? Se la hicimos de... Lo veo como clásico, ¿no? Dulce de leche. Dulce de leche y crema le hicimos. Claro. Un desastre me salió. Ah, está bien. La mejor fue esta. Pará. ¿Hago una más? Dale, dale, dale. A ver, la quiero ver. A ver, Juanchi. A ver, ahí está. Pará. Es que es de abajo para arriba. Digo, adiós. A mí me lo enseñó... Esther Curiel me lo enseñó. Le mando un besito. Espero que estés. Pará. A ver... Ahí... Ahí... Y ahí. Arranco al revés, decís? ¡Qué rico que están los buñuelos! Ahí está. Es un contrabajo, parece. Bien. Bueno, más o menos, viejo. Qué sé yo. ¡Bravo! Muy cerca, mirá. Ahí está. Bien, bien, bien. Qué lindo de vivir. Bueno. Hay muchas cosas más, eh. Hay muchas cosas más. Hay una torta espectacular. ¿Hacemos más de esos? ¿Hacemos más peluquitas? ¿Quieres hacer peluca pero grande? Una peluca más grande. ¿Vos hacías el pelucón? Que ponías de arriba del... Y peluco de la gente. Nosotros le... Le mando un saludo a Borja. Con Borja hacíamos esto. Ah. Hacíamos una peluca importante. Entonces hacíamos una tortita con una bochita de helado. Una velita prendida y poníamos el pelucón ahí y entraba. Y se prendía por adentro. ¡Ah! ¡Me dio! No es tan difícil, eh. Viste que ahora está de moda, viste, ese postre, Pame, que es como una... Como una esfera de chocolate. Sí. Que arriba se le tira chocolate caliente. Y se desvite. Sí. Está bueno ese, eh. Tranquilo, eh. No, tranquilo. Tranquilo. ¿Pelucón? ¿Está bien o le falta? No. Vamos a llevarlo. Pelucón of mea. Un poquito más. Sí. Ahora... ¿Eso está bueno? ¿Eso está bien? Sí. Está lindo, eh. Está hermoso. Vamos con este. ¿Cómo vamos? Ese está bueno porque es una decoración re económica. Piensen. Es azúcar. Nada más. Y te riñe un montón. Las primeras veces esto está bueno... Espera, vamos a hacerlo con un... ¿Un tenedor querés o cuchara? Esta cuchara. Cuchara. Bien. Envolvete las manos. Siempre. En repasadores las primeras veces. Claro. Por las dudas. Tengo la cuchara de madera así. Sí. Y Pame va con los hilos. Espera, eh. Vamos a ver si está... Claro. ¿Tiene? Ahí. Ahí. Uy, mirá qué lindo. Ahí vamos. Ahí viene. Qué lindo, qué lindo. Buenísimo. Se está haciendo pero son hilos muy finitos. Sí. Muy finitos. Falta un poquito... Un poquito más frío. Me encantan las gotitas que van cayendo. Mirá, 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 mirá. Las gotitas son divinas. Son de tierra, ¿no? Me pongo yo nada. Genia, Pame. No, espectacular. Muy bueno. Espectacular. Aplauso para Pame en un ratito. Se viene la torta de banana, copa y lima de Pame Villar que se vino a cocinar los argentinos. Gran bloque, gran bloque. Estamos muy contentos. Pero hay que limpiar ahora. Por supuesto. Después de preparar cada plato vamos a limpiar la mesada con el nuevo Sussex Maxi Rollo. Lo conocen con 300 paños y la máxima absorción de Sussex. Son ideales para limpiar, secar y absorber todo lo que se ensucia en tu casa. Nosotros lo usamos todos los días. Sussex. Máxima absorción para cada rincón de tu casa. Muy bien. Muchas gracias. Está para dulce el día. Está para dulce, ¿no? Está para dulce. Vamos.